A ver, ¿de qué trata su blog? Café Caliente es un blog sobre temas económicos, pero que también entra a temas multidisciplinarios de casi cualquier tipo. Desde temas políticos hasta temas sociológicos, algunas veces tiene que ver con miedos y otras veces tiene que ver con acciones aburridísimas de política económica. Como la estacionalidad, como un factor que explica por qué la economía hasta julio o junio va a dar cifras, digamos, positivas. ¿Y el enfoque que le da es un enfoque técnico? A ver, el bloguero es un tipo de formado, es un profesor de economía y va a querer enfatizar aspectos técnicos, a pesar de que es un blog dirigido para cualquiera. Y que debería destacar temas económicos, no solo bajo el punto de vista de quien lo firma o quien lo escribe, que soy yo, sino también busca destacar, por ejemplo, la última entrevista de Prescott en Bloomberg Television sobre la crisis, que es posiblemente la entrevista más lúcida que he leído sobre la materia. Entonces, busca transmitir aquello que encuentra útil para el cibernauta que se le ocurra visitar un blog tan aburrido. Tiene un lema el blog. En realidad, respetamos las controversias, no esperamos decirle lo que a la gente le gusta, ni siquiera esperamos decir lo que le gusta a un grupo de gente. Destacamos lo que se dice, sea nuestra posesión o no sea nuestra posesión. Lo único que somos poco tolerantes es con los insultos de los comentarios. En realidad, hasta ahora han venido bien pocos. Y otra cosa es, tenemos un profundo deprecio por consensos. Creemos que las peores trazas y los peores fracasos de política económica, usualmente se estructuran en base a consensos de tres o cuatro vivos a espaldas del resto. ¿Por qué café caliente? Porque no ser políticamente correcto, no respetar lo consensual, es definitivamente parecido a pasarse una taza de café bien caliente. Quema la boca. Claro. Y debajo de su blog se tiene una frasecita del título del blog. ¿Cuál es? Claro, la frasecita es la que acabo de escribir. Porque respetamos la controversia, entendemos que la controversia es fundamental. Los economistas amamos discutir entre nosotros sobre los temas que no conocemos. Y realmente nos quedamos callados frente a los temas que conocemos. La controversia usualmente permite, aunque parezca contradictorio, resolver este problema. Porque descubre al final aquello en que podemos estar todos razonablemente conocedores, si cabe el término. Y deja entre dicho lo que es el manoseo político. O como diría el Giorgio Schumpeter, lo primero que hace un hombre por defender sus principios es mentir. Yo he visto a destacadísimos economistas y políticos peruanos soltar verdaderas rocas. Por ejemplo, hace poco se nos ha regalado a todos parte de nuestro salvavidas, nuestro CTS, ahora lo podemos gastar en estos días. Y se dice que esto va a reactivar, es una torpeza monumental. Usted le quita plata a los bancos, los descuadra, va a haber menos crédito por esto. Todo el efecto reactivador se cae por un lado al mismo tiempo que se da. Y por lo tanto, los consensos y la aceptación general usualmente son un pésimo referente de políticos. Los invito a leer Café Caliente. Espero que sirvan en esa dirección. ¿Y la mula como proyecto? La mula es un proyecto, tengo entendido, hecho por gente, yo diría, fronteriza con la subversión. En buen sentido del término. Y por lo tanto, tengo simpatía por la gente que levanta con progresos. He conocido a algunos de los periodistas a través de La Ventana Indiscreta y Agencia Perú, que me aparecieron y me aparecen medios de primer nivel para este país y que ha hecho mucho bien, llevando a la discusión temas muy incorrectos. ¿Y el proyecto es así, la mula, como portal? Es un proyecto para que soy nuevo. O sea, cuando uno tiene una enamorada nueva, uno tiene la mejor impresión de ella. Vamos a ver cómo es el tiempo y qué tal me importo. Espero serles de alguna utilidad. Ok, gracias.